Música Inbaincini, eh, va al Boesna GOOOOOOOL Del Napoli apareció Lorenzo Incinie Una pared para construir el primero del equipo del sur Lorenzo Incinie Una pared que terminó derribando la defensa a la vecchia señora Lorenzo Incinie, Napoli 1, la Juve 0 Y para Lorenzo Incinie este es el partido número 100 en Serie A Lo festeja con el tercer gol de la temporada Linda la pared Y esta vez ve que no le pegó al segundo palo Eh, le pegó al primero Y quizá esto fue lo que engañó a Buffon Porque él casi siempre elige con interno del botín derecho Buscar la comba al segundo poste Acá arrastró, de rastrón como se dice en Argentina Es remala, ¿no? Ahí está Pipita Higuaín, va Pipita Gol 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 del Napoli El desahogo de Higuaín ganó en el mano a mano Sometió a Gigi Buffon que no es poco Abrazo de gol en el San Paolo Abrazo con la victoria de Higuaín y del Napoli Que vence a la Juve Por el nueve que hizo una de diez Uno a cero Y justo estábamos diciendo esto, ¿no? Dos a cero, perdón Dos a cero, roba bien la pelota Después encara Bonucci Busca el perfil El surdazo Alguna pequeña responsabilidad de Buffon Porque cuando un arquero toca la pelota la tiene que sacar Acá Peró era realmente muy difícil Con la mano izquierda extendida Un remate a media altura La pelota pica al suelo y se mete igual Decía justo antes del gol Difícil explicar cómo Divala está convocado Higuaín no Gol de la Juve Que se pone a tiro con el tiro de Lemina Apareció Mario para alegrarlo un poco Alegri Para darle fe a la Juventus A la Vecchia Signora Que ahora pierde dos a uno debido al gol de Lemina Y enseguida Juventus logra hacer Lo que era fundamental hacer pronto El descuento